Quiero destacar el atractivo premio que permitirá a los viñamarinos la posibilidad de visitar la hermosa ciudad Villa General Belgrano de Córdoba, Argentina. Ciudad cuya municipalidad tiene un convenio de hermanamiento con nuestra ciudad. Hago extensiva la invitación a la comunidad para que se anime a participar en esta campaña y aprovecho la ocasión de agradecer la disposición de los locatarios de los establecimientos comerciales asociados quienes también se benefician en esta iniciativa. Creo que es súper importante, yo creía que era la calle Sola, la calle Valparaíso. Son todos los locales comerciales de viña que están asociados a esta asociación. Así que si ustedes van en otros lugares, eso va a ir bueno para incentivar a los comerciantes que si no están hechos socios, lo hagan a la brevedad posible. Y así ustedes pueden ser uno de los elegidos para ir allá a Córdoba. Termino estas palabras agradeciendo a la Cámara de Comercio y Turismo de Viña del Mar por desarrollar este atractivo concurso reiterando a la comunidad y comercio asociado a que participen en Viña Ganadojo. Un importante apoyo para su labor comercial en los meses de junio y julio y una gran oportunidad para conocer los bellos paisajes de Viña, Villa General de Desgranes, a la que yo también voy a ir a conocerlos junto a ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!